Hola a todas, en este primer vídeo vamos a enseñaros truquitos, pequeños consejos de cómo actuar cuando en una agresión, en la calle, en un exterior, en cualquier sitio, sufrís un agarre por las muñecas. Bien, muchas veces el truco no es usar una fuerza contra una persona que es mayor, como generalmente suele pasar, más fuerte, muchas veces el truco, vuestra defensa es usar todo vuestro cuerpo. Bien, en un agarre de muñecas lo que mejor va a funcionar es buscar este escape. Bien, la pinza que hacen el pulgar y el resto de dedos es la forma de liberarnos. No puedo buscar salir hacia allá porque además seguramente mi oponente o mi agresor tendrá más fuerza que yo. La idea es buscar siempre estos escapes, ya sea hacia acá, ya sea hacia arriba, siempre este escape. Entonces, Wendy, para que veáis lo fácil que es, eso es, aunque yo apriete con más fuerza, siempre se escapará. Bien, es interesante que el codo esté pegadito al cuerpo. Si yo desagrupo mi fuerza, aquí ahora, si ella quiere liberarse, le va a costar mucho más. Si su fuerza está agrupada, cuando ella actúe, trabajará con todo el cuerpo. Entonces, su técnica llevará la fuerza del hombro y de la cadera. ¿Vale? Recordad siempre la primera base, el primer principio de la defensa personal. Si no os sentís seguras, si no se puede hacer, no se hace. Ante todo, vuestra seguridad. Estos son truquitos para gente que normalmente no practica artes marciales. Cosas sencillitas, truquitos, que en un determinado momento pueden resultaros útiles. Si no, es preferible dar el bolso, dar lo que el agresor quiere solicitar de vosotras y no jugarnos el tipo ante una solución que no va a funcionar.